SENSESIÓN Hace dos años que El Príncipe debutó en la nueva generación con un aspecto renovado, una jugabilidad ligeramente distinta y una historia que se desvinculaba de la trilogía de las arenas del tiempo. Coincidiendo con el estreno del film, la nueva entrega en forma de videojuego vuelve a inspirarse en las arenas del tiempo, con este Las Arenas Olvidadas. No solo vuelven las arenas, sino también el estilo visual que caracterizó la trilogía. La propuesta que nos ocupa se parece muy especialmente a la entrega Warrior Within, incorporando incluso elementos del Príncipe Persia 2 original para PC de hace décadas, al volver a incorporar, entre otros, esqueletos como enemigos principales, por ejemplo. Estamos pues ante un juego continuista que ofrece las mismas experiencias a las que estábamos acostumbrados, incorporando nuevos poderes, enemigos y puzzles. Sin destripar nada del argumento del juego, tan solo os indicaremos que nada es lo que parece. Y lo que en principio es una medida desesperada para erradicar el ataque que sufre el reino de nuestro hermano, se tornará en la liberación de un extraño ejército que despierta a los muertos. Todo el desarrollo del juego sucede dentro del castillo de nuestro hermano, accediendo a variadas salas y galerías, donde nos esperan peligrosas trampas, rutas de difícil acceso y numerosos enemigos que surgen del suelo. Correr por las paredes, realizar piruetas y atacar con la espada son los movimientos principales a los que se irán sumando poderes especiales, que podemos mejorar. Como protegernos con un escudo de piedra, quemar a los enemigos que toquemos, helarlos con nuestros ataques o usar torbellinos para dejarlos de nuestro lado. Cada uno de estos ataques se asocia a una dirección de la cruceta. En ciertos lugares veremos accesos especiales en los que una extraña guardiana nos regalará nuevos poderes, como congelar temporalmente el agua o embestir a los enemigos desde largas distancias, por ejemplo. Si no detenéis al ejército, todo desaparecerá. Warrior Within fue el primer juego del príncipe que incorporó una gran variedad de ataques. En este Las Arenas Olvidadas no tenemos tantos golpes, aunque sí podemos usar a los enemigos contra el entorno, tirándolos al vacío, empotrándolos contra la pared y rematándolos, etc. Es verdad que la anterior entrega del príncipe era mucho más colorista e impresionante a nivel visual, pero sería injusto infravalorar por esa razón a la entrega que nos ocupa, pues esta ofrece una factura técnica notable. Eso sí, al personaje le falta un poco más de carisma y a algunos enemigos un poco más de detalle. A la aventura principal se le unen los desafíos desbloqueables, unos finalizando el juego y otros al darnos de alta en el servicio Uplay de Ubisoft. Además, al finalizar el juego también desbloquearemos a Ezio de Assassin's Creed 2 pudiendo usarlo en la aventura. Como conclusión, Las Arenas Olvidadas nos ofrece de nuevo todo aquello que los fans de la saga esperan. Gracias. 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 Gracias.